Amigos, ¿qué tal? Más Tejano de Supertejano Radio. Y hoy estamos aquí en el Vaqueros Wester Salons para invitarte este 12 de mayo al gran baile masivo con los señores, los invasores de Nuevo León, que estarán acompañados de relampaguitos, de trailerados y los principales. Recuerda, el costo de la preventa son 200 pesitos, más económico no lo vas a hallar. O si lo prefieres, mantente al tanto de las redes sociales de Supertejano Radio, porque mira, cortesías, tenemos cortesías, no te pierdas la dinámica de este 10 de mayo que en conjunto con la administración del Vaqueros Wester Salon y Supertejano traerán para ti. Estate muy a pendiente de las redes sociales y recuerda, este 12 de mayo aquí en el Vaqueros Wester Salon, la crema y nata de la onda norteña, los señores invasores de Nuevo León, los relampaguitos a trailerados y los principales, un baile a toda madre.